Compañeros de Fox Deportes, los saludo con muchísimo gusto y en esta ocasión tengo el honor de entrevistar a Prisca Aguiti, que viene prácticamente recién desempacada de Francia. Pues, ¿cómo te sientes después de llegar? No, me siento pues increíble. Creo que son sensaciones increíbles. Una vida que me voy a tener que acostumbrar, pero pues por cosas buenas, ¿no? Oye, y por otro lado también quería preguntarte después, ¿cómo ha sido este sentimiento de que ya estás en México, pero sigues teniendo esa sensación de los Juegos? ¿Cómo ha sido? No sé, ¿te sigues levantando y pensando en ese momento? ¿Te vas a la cama y todavía sigues pensando en ese momento? ¿Cómo es la energía? No, definitivamente. Creo que todavía estoy en las mañanas, me despierto y estoy viendo todos los videos del día, mis peleas, los videos que la gente todavía me está mandando, intentando responder a todos los mensajes que me llegaron ese día. Entonces, sí, todavía estamos viviendo pues en ese momento. Oye, y por otro lado, ¿cómo fue ese cambio de que estuviste en Tokio y ahora estás en París? ¿Encontraste alguna diferencia? Porque pues obviamente estuvo esta suspensión y tuvo que celebrarse en 2021. ¿Encontraste diferencias? Sí, definitivamente. Yo creo que soy un atleta mucho más medula que cuando competí en Tokio. Creo que me ayudó mucho a la experiencia de Tokio para lograr esta medalla aquí en París. Creo que tomé lo bueno de ese ciclo y eso me ayudó y me motivó para poder lograr la medalla en París. Oye, y ya para finalizar, me gustaría preguntarte, pues obviamente la pregunta obligada, ¿qué sigue? Yo sé que es descansar ahorita, pero pues ya estuviste en Panamericanos, ahorita fueron Olímpicos, pero también me imagino que hay campeonatos mundiales. ¿Cuál es el objetivo que tienes? Yo creo que pues ganar una medalla mundial, me falta de la lista, pero pues concentrarme en yo creo que poco a poco regresar a competir y a ver si convertimos la medalla de plata oro en Los Ángeles. ¿Qué es lo que sigue, digamos, en estos momentos? ¿Es un campeonato mundial de judo? El campeonato mundial es hasta el próximo año, entonces yo creo que un descanso y necesito sentar y ver exactamente pues cómo va a ser el regreso. Perfecto, pues tienes bastantes días de descanso y que aproveches con la familia. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.